solucionar de alguna manera estos conflictos y él propone que pudieran ser los comuneros una especie de accionistas y él toma como ejemplo dos casos de mineras junior en el sur del país. ¿Esto es posible? Bueno, yo escucho por primera vez esa propuesta de un congresista. Sí he escuchado que hay casos en donde los comuneros o las personas que activan dentro de las zonas de influencia de algunos de los proyectos participan en la utilidad o en la actividad. De hecho hay una participación en la utilidad porque parte, digamos, de las utilidades de la empresa revierten también a los trabajadores. Hay un porcentaje en el sector minero, en el sector pesquero, en el sector industrial que revienten de las utilidades a los trabajadores. Sin embargo, es un aporte que si ese congresista nos lo hace llegar, lo vamos a evaluar. Gracias. Bueno, señores, muy agradecidos y esperamos que entre los peruanos nos estandamos sin violencia, con la mayor tranquilidad y que todo se va a resolver en una forma armoniosa para el beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, el Premier acaba de decir que espera que esprime el diálogo para dar solución al conflicto en torno al proyecto Conga, proyecto minero Conga en Cajamarca y ha dicho enfáticamente que se hará cumplir el Estado de Derecho en esa jurisdicción. Bien, con esta información damos paso a estudios. Sí, señora. Bien, gracias a Edith Martínez y con esta información desde la sede de la PCM nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos reencontramos mañana a la una. Nos vemos. Gracias.